Me dio él, me dio ella, me dio papá, me dio tía, me dio rica, me dio pobre, me dio jefe, me dio reina, me dio aquí, me dio allá, me dio muerto, me dio viva, me dio adentro, me dio fuera, todo, nada. Emilia, Emilia. Emilia, Emilia. Emilia, Emilia. Emilia.